Triste noticia para el fútbol hondureño tras el fallecimiento de Walter Peri Martínez. El exfutbolista hondureño Walter Peri Martínez fue encontrado sin vida el pasado domingo en la ciudad de Nueva York. Según informaciones preliminares, falleció debido a un paro cardíaco. Peri Martínez, de 37 años de edad, murió por la madrugada en el departamento de José Chepo Fernández, exjugador de Olimpia y de la Selección Nacional. Según fuentes, todo ocurrió luego de una salida nocturna donde compartieron con otros amigos. Peri Martínez comenzó su carrera futbolística en el victorio de la Ceiba en el año 2001. Luego jugó para el Vida y finalmente en el Maratón de San Pedro Sula. En 2007, el hondureño fue fichado por el Beijing Wuhan de China, donde dejó grandes recuerdos en el equipo asiático. Además, participó en el Mundial de Sudáfrica 2010 con la dirección técnica de Reinaldo Rueda. El último equipo de Peri Martínez fue el FAS del Salvador en el año 2015. Si quieres conocer estas y otras noticias, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Será hasta la próxima.